Bueno gente, pues antes de comenzar el video quiero decirles que si este video llega a 200 super likes voy a intentar subir otro video de este tipo, de este estilo, dueleando contra masters en BuildHC amigos porque si, el día de hoy vamos a estar dueleando contra dos masters de México amigos míos así que si hubo mucho apoyo en este video llega a 200 super likes voy a subir otro video contra masters, pero ahora de otro país ok yo creo que me comenten de que país quieren que duele ahora, si de Estados Unidos tal vez, de Europa, no se yo voy a intentar ponerme en contacto con ellos y pues decirles que si quieren grabar unas 5 duels, unas 10 duels para mi canal vamos con el video bueno amigos míos, pues como estarán viendo estamos en una duel aquí contra el primer master que vamos a duelear el día de hoy pero bueno amigos, estamos aquí con el Alex, este vato es un master de México, eres mexicano ¿no carnal? este, y este vato es un master, tiene 2500 puntos si no me equivoco así que pues el día de hoy vamos a estar dueleando con él, a ver como nos humilla, nos rectea el día de hoy we pero pues, a ver también si le podemos dar algo de pelea ¿no? a este, y a ver que ocurre compañeros, vamos allá a tope, dejen su like, 150 super likes, vamos, vamos a intentar llegar a 200 super likes en este video gente y bueno pues el twitter de, 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 aquí del Alex va a estar en la descripción para que lo vayan a visitar, lo sigan y todo eso carnales vamos a tope compañeros yo he callado y look huh 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 now i could write something that's ignorant presented as immaculate then package it for people to purchase digging inside your purses in pockets for profit that i know that you need it don't pay your mortgage or no card don't give them dollars to me I dominately attest the system that was set in place with politics the problem is this shit is archaic so while explaining quick of course you need a singular image then you're excelling don't worry about your counting cause hatred is always relevant and prevalent i'm sure you'll find the proper way to sell the kids and catch them while they're young they never question yo Tengo Ah no mames como que tienes gaps Oh Oh Me dejó razón Tengo 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 Lusing Tengo 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 A Tengo Pis Tengo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Y bueno chavos Espero que les haya gustado este video Estas fueron las duels Bueno las duels Y bueno chavos pues espero que les haya gustado Este video Estas fueron las duels pues con el compañero Sacros espero que les haya gustado Estuvo muy reñida la verdad es que jugamos Dos best of 5 o sea Mejor de 5 Y pues el primero se lo gané yo Y el segundo el me lo ganó Ok así que estuvo muy chida las peleas Ya saben que su twitter va a estar en la descripción Para que lo vayan a seguir Y pues este una cosa Un consejo que le quieras dar a la gente Que rankea wey no se que juega a Minecraft Que se quiere sacar una win O que quiere llegar a master wey Aquí en build.hc wey Un consejo no se pero bueno mas que nada Pues lo que se hace era de eso no Que le echen ganas a lo que quieran lograr No mas que nada yo creo no No dedicar una horita y si no puedes ya no rankear Sino que osea darle las horas que puedas Y que las vean necesarias para poder llegar a lo que quieres Y no rendirte y eso No solo es en Bad Lion y en Minecraft Sino que es en la vida Osea lo que tu quieras lograr Pues se puede no carnal Pues yo creo que Solamente es con Con esfuerzo y dedicación gente Claro que si Pero bueno este Gracias a Sacros por haber participado Pues en este videito Chulo hermoso Ya saben que lo pueden seguir Ahí en Twitter Que va a estar en la descripción Osea pues nada Algo que quieras decir carnal Antes de irnos Pues nada Muchas gracias por invitar A salir en video De tu canal Me gustaron mucho Los duels aqui Que nada que No se dejen su like O lo que quieran Pues si Comenten lo que quieran Compañeros Y pues Vamos con todo Siempre Dándole duro Compañeros Bye 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 bye